Mi nombre es Tomás Chu Laureano, soy de Cultura Gine, soy de la Comunidad Antiva de Diamante. Ahora trabajo como motorista Cacrés Man y maternieto también. Mi nombre es Edzo y yo soy de una Comunidad Antiva de Tayacome y tengo 23 años y pertenezco a la iglesia de Machiguelo. Cuando yo era niño era muy curioso y me gustaba navegar, nadar. O sea, mayormente excepto nosotros, los que somos indígenas, nos gustamos nadar bastante. Más estamos dedicados en el río que estar en la casa. En los primeros tiempos aquí en MLC, para mí era difícil los trabajos que a mí me veían ofrecidos. Yo vine con una idea que solamente es motorista, pero acá necesitamos todo el apoyo necesario que podemos demostrar cada persona que ingresa. Pero ahora, por estos días, ya me acostumbré, ya estar, es mi casa, ya quiero mejorarlo. Los compañeros que vienen, me gusta también enseñarles lo que yo tengo, la experiencia que tengo acá durante los años. Pero en el bosque es más tranquilo, me siento más seguro, respiro aire puro, veo los animales, aves, monos. Me gusta, es muy, y eso es hay que objecharlo, hay que conservar y podernos, pues, porque eso nos sostiene en la vida. Yo recuerdo cuando estuve ahí, yo fuimos con mi papá al bosque, y era como había una parte, acá de unos dos kilómetros más adentro del pueblo, había una colpa, que siempre ahí esperábamos, este, cualquier animal que aparezca, por ejemplo, nada, o sea, y no, o que era un ave, así, entonces. Fuimos con mi papá, chiquititos, cuando teníamos siete años, y después llegamos a un punto en el que debíamos esperar, esperábamos, y aparecieron las wanganas, las wanganas, cantidad de wanganas, y, o sea, y entonces ahí tuvimos suerte, matábamos dos wanganas, nos venimos a la casa, pelábamos mi piel, todo así, y entonces cortábamos los varones, todos apoyando a mi mamá, o sea, a mi papá, y las mujeres cocinas. Desde mi niño, desde el niño, o sea, yo cuando era niño, joven, y mi papá me decía, haz flecha, tienes que fabricar flechas, tienes que aprender a hacer flechas, para algún tiempo vas a tener tu familia, y tienes que casar con eso, tienes que apoyar a tu familia, ¿no? Desde el niño, practicas, empezamos a nosotros fabricar, con mis amigos, con mis hermanos también, y ya pues empezamos a practicarlos en punterías, ¿no? Ahí mayormente, cuando eres niño, solamente no tienes una puntería, solamente flechegas, ahí empezamos a practicar algo, algunas frutas y las punterías, así, ¿no? Cada uno, cada uno, como cinco flechas, ¿no? Ahí vemos la puntería, ¿quién tiene más puntería? Y cuando estamos ya, cuando nuestros papás empiezan a ir a cazar, ya nos seguimos, ya nos seguimos nosotros, y de ahí empezamos a practicar también, ¿no? Ellos ya, ellos son muy profesionales, yo era muy, no tenía mucha puntería cuando era joven, porque no practicaba mucho, porque sí me, o sea, sí, sí les hice lanzar las flechas, pero no tengo puntería, siempre he tenido, no traía nada. Pero ellos, yo me admiraba, mi papá, y era bien, buen cazador. Ah, lo que más me gusta en el manejar el bote es esperar a los pasajeros, que mientras que están demorando, es pescar, ¿no? Y después, estar luchado un rato y limpiar el bote, y ahí... ni... poco dormía, ¿no? Por mi familia, yo sé que algún momento yo voy a regresar a mi comunidad, porque yo soy, yo nací ahí, yo soy de ahí, necesito, de pronto, ya voy a solicitar para vivir ahí. Ya me quedo ahí, ya estar más cerca de mis, de mi mamá, mis familiares. Así es. ¡No! ¡Suscríbete al canal!